Bienvenidos a Canal Filomena. En el podcast de hoy les voy a hablar sobre Carlo María Viganó. Carlo María Viganó es un arzobispo de la Iglesia Católica que en los últimos años ha estado publicando una serie de cartas que son bastante controversiales. Recientemente publicó un intercambio que tuvo con una monja de claustro y realmente es muy interesante así que les quiero leer parte del intercambio de cartas que tuvieron. Hay algunas secciones que corté porque si no sería algo muy pero muy extenso. Lo estuve traduciendo ayer de noche así que ahí vamos. Octubre 19 de 2022. Pacíficus vocat vitur et tronus eius erit firmissimus imperpetua. Será llamado rey pacífico y su trono será eternamente estable. Su más reverenda excelencia. Le escribo en ocasión de la venidera festividad de Cristo Rey y me permito compartir con usted una pregunta fundamental. ¿Existe todavía sentido en celebrar e invocar la gracia de esta festividad litúrgica? Si el rey de reyes y señor de los señores, en referencia a primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 y Apocalipsis capítulo 19 versículo 16. Regresara hoy en toda su gloria, ¿podría reconocer a su esposa la iglesia? Al preguntarle esto parecerá irreverente y falta de fe en la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16 19. Que razona con la esperanza de aquellos que se mantengan luego de que los vientos de la apostasía mortal invadan la iglesia. Bueno, el tono provocador de estas preguntas sumariza el sentimiento de confusión de los pocos fieles que hay, fieles que buscan referencia en el magisterio, en el sacramento y en la coherencia de vida de sus pastores. Yo recurro a usted como la voz del desierto que tantas veces iluminó a las almas perdidas. Quería compartirle este acontecimiento. Hace unos días una dama nos trajo unas donaciones al convento y me dijo, ¿sabes? Yo no estoy muy al corriente de estas cosas, pero me parece que la dirección que la iglesia ha tomado últimamente no es muy buena. Por el tono en el que habló percibí que estaba avergonzada de confesarle esto a alguien que ella entendía representar a esa iglesia mal direccionada. Podría haberle dado un gran discurso, pero mi respuesta fue simple. Le apelé a que intensificara su oración mientras la dejaban la ignorancia y me permitía identificarme con esa iglesia con la cual no me siento realmente identificada. La sensación fue de gran impotencia, de imposibilidad de darle una respuesta exhaustiva y verdadera. Unos minutos antes había leído la exhortación del Papa Pío XI, quien en su encíclica Ubi Arcano Deo exhorta a los católicos sobre su deber de apresurarse a regresar al reino social de Cristo. Una especie de deber moral, un compromiso colectivo y personal. ¿Este compromiso aún es válido? ¿Debemos ponerlo en práctica si la iglesia ha dejado de ser iglesia? En la encíclica Ubi Arcano Dei se instituyó la festividad de Cristo Rey que ocurrió en 1925, precisamente para evitar el caos que venían experimentando. En la encíclica el reinado de Cristo se tomó como remedio a la secularización y a todos los errores que aún a la distancia, de cien años atrás, han sido bienvenidos por muchos prelados, obispos y cardenales que se presentan a sí mismos como representantes de Cristo y bajo cuya insignia han promovido la ruina de las ovejas que les fueron confiadas. Francisco, un considerado Papa a pesar de ser un apóstata, ¿es realmente el Papa? ¿Alguna vez lo fue? Cuando Pilato le preguntó a Jesús cuál era la verdad a pesar de saberla, la mirada de Cristo, juez del mundo, penetró la mediocridad del débil hombre que estaba frente a él. Pilato tembló por un momento pero su orgullo prevaleció. Cristo Rey regresa hoy en la misma forma y mira a los obispos y cardenales, aquellos que no reconocen la corona de espinas que él usó en su lugar, asumiendo el precio de su traición, de sus orgullos y de su ceguera. Recuerdo haber leído el diario de Santa Faustina Kowalska que un día Jesús se le apareció completamente lastimado cubierto de sangre con la corona de espinas en la cabeza, la miró a los ojos y le dijo la novia debe parecerse al novio, la santa entendió a qué se refería, probablemente esta sea la forma de reconocer su reinado. Sí, creo que esa es la vocación de la iglesia, de ese pequeño rebaño que al encontrarse con la mirada de Cristo, el rey maltratado y desfigurado por blasfemia y perversión, todavía encuentra en él amor. No le oculto que con estas líneas quiero pedirle por uno de sus ensayos que están llenos de esperanza cristiana para el pequeño remanente extraviado sin pastor que resguarda la iglesia que Cristo les confió. Le hago preguntas que muchos hacen con pena en sus corazones y tengo certeza de que el Espíritu Santo le dará la respuesta para revivar la expectativa al triunfante reinado de Cristo en la sociedad, en los corazones y en la tierra. Pacíficus bucaditur y tronos eus erits y firmisus imperpetum. Firma una monja de claustro. Reverenda y querida hermana, esta es la contestación de Viganò. Leí su carta con mucho interés, permítame respondarle lo mejor que pueda. Su primer pregunta es tan directa como alarmante. Si el rey de reyes, señor de los señores, regresara hoy en toda su gloria, ¿todavía reconocería a su novia la iglesia? Claro que sí, pero no en la secta que eclipsa el oficio de San Pedro, sino en las muchas almas, especialmente en las de los sacerdotes religiosas y fieles, que si bien no tendrán el rostro resplandeciente como Moisés, Éxodo capítulo 34 versículo 39, todavía serán reconocibles como miembros de la iglesia de Cristo. Él no la encontrará en San Pedro, donde idolatra a un ídolo sucio, ni en Santa Marta, donde la pobreza artificial y la falsa humildad del inquilino son un monumento a su inmenso ego. Tampoco en el sínodo, donde ocurre una ficción de democracia que sirve para desmantelar por completo la divina edificación de la iglesia católica y que impone estilos de vida escandalosos, ni en las diócesis ni en las parroquias, donde la idolatría conciliar reemplazó a la fe católica y canceló la tradición. El señor, como la cabeza de la iglesia, reconoce a los miembros latentes y vivos de su cuerpo místico, y también a aquellos que muertos y podridos le han sido arrebatados por la herejía, la lujuria y el orgullo, y que ahora le pertenecen a Satán. Así que sí, el rey de reyes reconocerá al Pusilus Grex, que tenga que buscarla reunida alrededor de un altar montado en un ático sótano o en el medio del bosque, pero la reconocerá. Usted mencionó la promesa del no prevalente que podrá sonar como la esperanza a la que debemos sujetarnos, y el tono provocador de sus preguntas sumariza ese sentimiento de confusión de los que permanecen fieles buscando alguna referencia en el magisterium, en el sacramento válido y en la coherencia entre los pocos pastores que quedan. La promesa de nuestro señor a San Pedro es provocadora, debido a que empieza con dos cosas que da por sentado. La primera, que las puertas del infierno no prevalecerán, que nos dice algo sobre el nivel de persecución que la iglesia tendrá que soportar, y la segunda, la consecuencia lógica de la primera, que es que la iglesia será perseguida pero no derrotada. Para ambas se nos pide que tengamos un acto de fe en su palabra y en su omnipotencia junto con el humilde realismo de reconocer nuestras debilidades y de que somos merecedores del peor castigo, tanto modernistas como los tradicionalistas. Usted me pregunta cómo poner en práctica el apelo de Pío XI de forma a restaurar el reinado social de Cristo, si la iglesia ya no es iglesia. Ciertamente la iglesia visible a la que el mundo llama católica y que considera Bergoglio como papa ya no es iglesia, al menos no con respecto a esos cardenales, obispos y sacerdotes convincentemente profesan otra doctrina y se declaran adherentes al concilio en antítesis a la iglesia preconciliar. Pero somos nosotros los fieles partes de esa iglesia o de la iglesia de Cristo. ¿En qué medida podemos sobreimponer la iglesia bergogliana sobre la católica y aceptar que pueden sobreimponerse? El problema es que la revolución conciliar partió el lazo de identidad entre la iglesia de Cristo y la jerarquía católica. Antes de la reforma Vaticano II era impensable que un papa pudiera contradecir a sus predecesores abiertamente lo relativo a cuestiones doctrinales y morales, porque la jerarquía era muy clara sobre su rol y la responsabilidad moral del vicario de Cristo. El concilio, comenzando con la definición anómana que se dio a sí mismo en la ruptura con el pasado, mostró que es posible para cualquiera sin sentido moral tener un rol sagrado en la iglesia, incluso sin tener el magisterio, sacramento y coherencia de vida. Estos pastores desviados a la doctrina moral y litúrgica no se sienten obligados al hecho de que son vicarios de Cristo y de que podrán gobernar la iglesia tan solo si su autoridad fuera ejercida coherentemente con el propósito que la legitimiza. Por ello abusan de su poder, usurpan la autoridad que tiene un origen divino y que irónicamente terminan negando. Humillan la institución sagrada que les garantiza su propia autoridad. Esta ruptura, este violento corte, fue consumado a nivel espiritual en el momento en que la autoridad de los prelados fue secularizada, justo como sucedió en la esfera civil. Cuando la autoridad deja de ser sagrada, cuando la autoridad se ejerce en lugar de él, que es quien tiene la autoridad espiritual de Pontífice Supremo y la autoridad temporal del Rey de Señores, ahí es cuando pasa a ser tiranía, que se vende de forma corrupta y comete suicidio en la anarquía. Usted escribe, Cristo Rey regresa hoy de la misma forma y mira a los obispos y cardenales aquellos que no reconocen la corona de espinas que él se puso en su lugar, aquellos que asumen el precio de su traición y orgullo y ceguera. En esas mismas condiciones, querida hermana, debemos reconocer a la Sagrada Iglesia. Y mientras fuimos escandalizados viendo a la humillada burlada ensangrentada usando un manto sostenido con una cuerda y una corona de espinas de la misma forma, debemos escandalizarnos por ver a la iglesia militante postrada, herida, escupida y burlada. Pero si la cabeza quiso el sacrificio humillándose a sí misma, llegando a morir en la cruz, ¿por qué debemos querer un fin mejor? ¿En qué trono está sentado el cordero? ¿No es en el trono de la cruz? Reina vitalinio Deus. Ese fue el triunfo de Cristo. Ese será el triunfo de la iglesia de su cuerpo místico. Usted comentó muy bien, la novia debe parecerse a su novio. Y usted también dijo, me parece que esa es la vocación de la verdadera iglesia. En nuestro tiempo, ese pequeño remanente que se encuentra con la mirada en Cristo Rey, maltratado y desfigurado por la blasfemia y la perversión, y él todavía la ama. Su carta, hermana querida, es para todos nosotros una oportunidad de reflexionar sobre el misterio de la paz y la iglesia que está cerca de ocurrir. Concluyo recordando que la provocación del non prevalent, justo como el Salvador sabía sobre la sombra de la tumba, también debemos saber que esto le ocurrirá a la iglesia, que quizás ya está sucediendo, pero él no permitirá que su santa sea corrompida. Salmo 16. Y él hará que ella se levante de la misma forma que él se levantó de la tumba. Es ahí que las palabras de la novia deben parecerse a las del novio y cobran sentido. Nos muestran que solo siguiendo al divino novio hasta la colina de Golgota podemos merecer seguirlo en la gloria. La exhorto a sacar provecho espiritual de estos pensamientos y le doy a usted y a otras hermanas la bendición de padre. Bueno, esto es realmente demoledor, demoledor y yo creo que a quienes somos católicos esto nos abre una puerta, porque somos muchos los que estamos confundidos en este momento. Cuando digo confundidos es cuando uno ve ciertas aberraciones que están ocurriendo en la iglesia, de darle la comunión a animales, celebrar una misa en el agua con curas en Zunga. O sea, cosas que están pasando en el mundo que uno no entiende y no puede compartir. Más allá de si están a favor o en contra del Vaticano II, Vígano es muy crítico acerca de la reforma Vaticano II. También, como habrán visto, es muy crítico del Papa. Yo no voy a emitir opinión personal al respecto porque no me corresponde. Todavía no tengo una base teológica firme como para emitir opinión al respecto, pero creo que es bastante provocador y creo que nos hace reflexionar mucho sobre la situación actual de la iglesia y la confusión que muchos tenemos acerca de si es esa iglesia donde hay transexuales caminando, donde se celebran matrimonios homosexuales. Porque sí, eso está pasando en Alemania. Hay curas que están celebrando, no sé bien si matrimonios en el completo sentido de la palabra matrimonio, pero sí están llevando parejas homosexuales y les están dando la bendición. Entonces, eso a mí no me representa. Eso a nivel personal a mí no me representa. Más allá de que haya gente que está a favor del nuevo sordo, eso a mí personalmente no me representa. No siento que esa iglesia sea la que me represente. Y las palabras de Vígano acerca de Dios reconociendo a sus verdaderos hijos, aquellos que son parte de la iglesia espiritual, o sea, del cuerpo de Cristo, y no la iglesia como institución. Eso a mí realmente me hace sentir un poco mejor al respecto, me da confort, pero también tengo algunas dudas con respecto al tema del sedevacantismo, que si bien él no dice que es sedevacantista, yo había leído algunos comentarios a este intercambio de cartas, él en ningún momento dice que es sedevacantista, pero evidentemente dice Bergoglio, dice Mario Bergoglio, no dice papá Francisco, entonces evidentemente no es, no reconoce al papa como papa. Así que tal vez sea un error decir que es elevacantista, pero también es un error decir que está a favor del papa y que apoya el nuevo sordo. Él fue muy, pero muy ¿cómo decirlo? Él es una persona que ha escrito muchísimas, pero muchísimas cartas, ha hecho muchísimas revelaciones, es alguien que realmente vale la pena seguir de cerca para informarse porque descubrió un tema económico con las finanzas del Vaticano que estaban en rojo y él las volvió a poner en orden y después lo transfirieron a Estados Unidos, él fue en uncio de Nueva York y es una persona que hay que seguir de cerca por lo menos para mantenerse enterado de lo que dice, más allá de que se pueda o no estar de acuerdo con él, yo estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no tengo opinión formada porque todavía no tengo una base teológica firme como para tener una opinión formada, pero me alegra saber que Cristo si viniera hoy reconocería quiénes son sus hijos y quiénes no, y yo creo que esos que hacen cualquier cosa en las iglesias, que desacran la iglesia, que maltratan la iglesia, que cometen actos impuros, que realmente hacen cualquier cosa dentro de las iglesias, esa gente no pertenece a la iglesia de ellos, esa gente no son verdaderos pastores y esa gente no debería estar al frente ni de un kiosco, perdón si hay alguien que se sienta ofendido por eso, pero a mí esa gente no me representa, la Pachamama no me representa, y todas esas cosas son abusos, son abusos de autoridad, en eso sí estoy de acuerdo con Vigano, y les digo que esto es algo que voy a seguir estudiando, y que me gustaría que todos ustedes me acompañen en este estudio, porque este canal es un canal no solo de difusión de noticias con perspectiva cristiana, ni tampoco de noticias propiamente cristianas, sino también es un canal de crecimiento, un canal de crecimiento mutuo, y si no conocen a Carlos María Viganó, él ha escrito muchísimas cartas, esta fue la más reciente por la festividad del Cristo Rey, pero ha escrito muchísimas cartas donde expone corrupción de todo nivel, y me parece que es alguien a quien tenemos que seguir de cerca, más allá que estén o no de acuerdo con él, y ver qué es lo que está diciendo, y informarse, porque esta mujer que le escribió a él era una monja de claustro, una persona que renunció a su vida por Dios, una persona que entregó su vida a Dios, y que está encerrada en un convento, que no puede tener contacto con el mundo exterior, tiene un contacto muy, pero muy limitado con el mundo exterior, y la preocupación de una persona que dedica su vida a rezar por otras personas, y que dedica su vida a Dios, uno dice, pero si esta persona que prácticamente no está en contacto con el mundo, tiene esa preocupación, entonces el resto de nosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que estar el resto de nosotros que vemos esas cosas todos los días? Bueno, eso es algo que les dejo, como él los exhorto a que mediten al respecto, y si les gustó este video, denle like y suscríbanse, hasta la próxima.